Dato curioso del día, ¿sabéis que en Colombia existe la mayor variedad de especies de colibríes a nivel mundial con 165? Además de eso, ¿sabéis que esta pequeña ave puede mover sus alas de 40 a 50 veces por segundo? Están en total de 3.000 a 4.800 goloteos por minuto. Curioso verdad, yo soy Jaime y nos vemos la próxima. Adiós.